¡Solta! ¡Dame! ¡No te vas a decir el cándale, basta! Dejá de decir el cándale, ¿ok? Ah, yo no entiendo nada del amor. ¿Vos sí entendés? Yo no estoy preparado, Sara, ¿no? ¡Vos sos una artista, mujer! ¡Caramba! Sí, yo soy la única que se salva. Estás horrible. ¿Pasó algo? ¿Yo qué lugar ocupo para vos? Va a cambiar, en algún momento va a cambiar. Cambiar, va a cambiar. Pero no, la gente no cambia. ¿O no? No, la gente no cambia deựa, no, la gente no cambia de ese cuidado. ¡Sí! ¡No!